Villano Nino World Saludos mi hermano Bendiciones mi rey Fanático del villano De verdad De back in the day La gente de San Pedro No es fanático del villano Es un demagogo y no tiene gustos Si los haters Para ellos todos se ponen viejos I don't know Tú sabes Pero Le tenía un par de preguntas A Toño Stone Si quiere Si quiere contestarle al pueblo Un par de preguntitas Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye No, quería preguntarte ¿Qué hizo que tú Te quitara Un tiempo Cuando arrancaste para San Francisco Creo que fue Que como que te desapareciste Arrancaste para San Fran No sé si a música O whatever ¿Qué hizo que te fuera Tan lejos para allá A pecelado como You know Atrás de ¿No estás hablando De San Francisco de Mansoní O de dónde? No De San Francisco De California De California Yo sé San Francisco No era en San Francisco No era en San Francisco No, pero lo que se regó Fue eso De que yo estoy en San Francisco Por ahí tirado En una calle No sé si lo que va No, no Yo te vi haciendo música Ya Escucha En California Es donde Las ventas más caras En este país ¿Entiendes? Son 3 mil y 500 dólares Por un departamento Con dos habitaciones Y van a decir Yo estaba en California Con el problema Yo nunca pagué En un departamento ¿Tú me entiendes? Yo siempre tuve ahí Yo siempre tuve una casa Desde que llegué Y tenía un sótano También No, por eso digo Yo te vi trabajando allá Yo te vi un programa Tú hiciste Hablando con la luna Algo así Pero no era en San Francisco Exactamente San Francisco Es Bay Area también Pero era para los lados De O'Kran Que yo estaba Como a medio Ok, ok Pero Tú sabes A los Fokke Haciendo en cuenta A los Fokke Dice algo Y el mundo Cree que esa es la realidad Entonces Como a los Bueno Mala mía Si me interpretaste mal Pero yo a Fokke Ni lo menciono You can You check my work Yo ese tigre Ni lo Yo te entiendo Pero ese comentario Salió de él Y a través de que tú No, no Yo te vi a ti Trabajando There Like I used to be In your lives Por eso es que te hago La pregunta Like No es que me contaron Ni que oí Yo estaba En tu lives Cuando tú Hacías tu trabajo De eso Te pregunté No fue Tú sabes Yo te estoy contentando Para que el pueblo sepa Tú entiendes Tú tienes que Pero no Te entiendo Lo que Lo que Lo que dice Te entiendo Yo quiero hablar Sí, claro Tú sabes Para yo poder Explicar también Por qué la gente Puede pensar No, sí Real 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 Así como la gente Decime a mí Que yo estoy en droga Y es que Él se ha puesto Que yo estoy en droga Y baila Cuando yo lo confumo Marihuana Y ya Muchísimas Bueno Que yo meto pastillas Que yo hago esto Yo te puedo decir Sí, manito Que yo Hasta que tú no cambies Todos los vicios Los vicios que tú tienes Que eso te está destruyendo Oye ¿A quién destruye La marihuana? Yo lo que te digo Mi hermano Yo te brindo Mi respeto Mi humildad Mi Yo Yo no te voy a brindar Algo Que Que ahorita Voy a salir Oh, look This dude You know what I'm saying Tú puedes mirar mi caminar Como yo me manejo En las redes Como yo hablo con la gente Like Yo no estoy en esos vibes Tú sabes No, no Yo te entiendo Yo te entiendo La gente me tiene loco Porque ya Te entiendes No, yo te entiendo A hundred percent Porque tú sabes Es Creo que cosas que pasan Con el altitaje No, no sé Like That's crazy Como siempre digo Que Prefieren Tú sabes Ayudar con la caja Quédate tus flores Cuando tú te envidas Type of shit Tú me entiendes Exacto Estás preocupado Por lo que no vale la pena Y no Lo que tú vales Pero Mis amores Mis amores Te vi trabajando Como digo Tenía un Creo que Hablando con la luna Something like Un 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 programa Like Que tú tienes Pa Like Ya vemos Robin Hood Salió Durísimo Ese tema Anoche hiciste Hiciste un show Bacanísimo Dice Jun Que Que llovió Y de todo Pero que se dio Cantar Dice Lo que estaban ahí Eran Lo que tenían que estar You know What I'm saying Exacto Eso es importante Que esperamos Like De aquí Pa'lante Colaboraciones O tú también Enfocado Just You Like Your project Pero en realidad Yo me estoy enfocando Tengo mi mente Para enfocarme En mi proyecto Tú entiendes Lo más posible Para no salir De esta gente Y meterme En Hacienda ¿Me entiendes? Si no pasa Mi agenda Y poder Sacar mi vaina En el tiempo Que yo quiera Y poder tirar mi vaina Tú me entiendes Como yo puedo Yo lo estoy haciendo Como pudo Yo estoy tirando Canciones Hay canciones En YouTube En Spotify Que hay toda Tienes promocionado Pero que están ahí Ya sonando Ahí Hay una canciones Que si tú la buscas New Day Y esa salió El 16 Y yo ni le he dicho Promociones Ni he hablado de eso Ni nada Porque le quiero ir Haciendo sus videos ¿Me entiendes? Pero estoy soltando Los temas Que los temas Ten ahí Y que la gente Si me quiere Se mete en mi Spotify Y ahí Pone bien O sea Lo que sea Y le va a aparecer Todo nuevo Que yo estoy subiendo ¿Me entiendes? Y de ahí Me vengo con los videos Que por eso En ese que estoy enfocado En tratar de De hacer los visuales ¿Me entiendes? Para que la gente Pueda ver Ok Ya Yo también te quería Hacer una preguntita Y pensé mucho En esta pregunta Tú sabes La Una Una ¿Cómo? ¿Eh? Déjame meterme en el Un chaco ¿Eh? Déjame meterme en el Déjame meterme en el Ahí con ustedes Oh ok 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 Urban TV Sí Urban Yeah Urban TV Que lo que Gordo Bendiciones Yo voy a seguir Oyéndolo allá Porque ahí Se oye más Ahí se oye más alto Que mi teléfono De aquí de cerca Ok Déjame Pongo esto Aquí va Ok Ok Oh shit Claro Y en vivo Y te quería Preguntar Un tema Yo sé que tú Vienes De Moreno Faiz Vaquero Yo considero Los real Rappers Raperos Que estaban en RD En ese tiempo Tú sabes Con alguien Que quizá Tú Le notaste El talento Y te daba Vibra Whatever Pero nunca Llegaste a grabar Like ¿Por qué No? Y si tuviera La oportunidad Hoy Si lo hiciera ¿Con quién? No digo Con alguien Que maybe Tú Tú Nunca hablaste De eso Algo Y seguro No llegaste A grabar Con ellos Y ¿Por qué? Y Si Si grabara Ahora Con ellos Sí Bueno Y bueno Yo En mi tiempo Me gustaría Se está oyendo El fotel El fotel El fotel Él dice Si El fotel Ya El fotel Es durísimo El fotel El fotel Hay palmas Tú me entiendes Que no Que en realidad No me acuerdo Pero si Tienes mis aspectos Tú entiendes Ya So El fotel El fotel El fotel El fotel La musa ¿Cómo te llega la musa? Espera Escusa Que no te estoy escuchando Déjame subirlo aquí Déjalo Déjalo Dime Dime ahora Digo La musa ¿Cómo ¿Cómo te llega a ti? ¿Cómo te Te entra la musa? O tú estás All day O hay un momento Que yo Like Oh shit O algo You see Yo lo que tengo Es que es descansar Después que yo descanso Y duermo Yo me siento Empiezo a fumar Y eso es mi día a día ¿Tú entiendes? Crea Esto es como una fábrica De 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 No 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 Ok El día entero Yo estoy en creación Yo tengo que Tomar La pastilla De Valerian La pastilla Valerian Para poder Dormir Y así Fumar Tú sabes Porque en realidad No para Mi mente De pensar Durísimo Pero These These Comments That's why I told you Que ni te preocupes Por los Comments You No es nada más Durísimo Es también Canzón My brother Es canzón Uno a veces Tú me entiendes Yo a veces Tengo que salir Cuando estaba allí En California Yo salía Entre veces A hikear Tú sabes A caminar Ok A coger Ese Break Ese Pero Hace falta Tú me entiendes Salir un poquito De la De lo que nosotros Le decimos Que es la realidad Deja de pensar Tanto Tú sabes Para que la vaina Fluya mejor Real Real Bueno Like Es un Placer Tú sabes Poder hacerte Esa par de preguntas Tú sabes Like Yo te estoy Escuchando Como te digo Desde Desde los tiempos Moreno Five Vaqueros Y esos tigres Yo soy De De Miche So I was Siempre Era Like Oh San Pedro No está Muy lejos That's Like La capital Para nosotros Ahí tenemos Par de Raperos Tú me entiendes Siempre 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 He escuchado Tu música So Te vi ahí Con June Y le dije A June Yo Si se puede Tú sabes Hacer algo You know Estamos a la orden No estamos En Disparate We're trying Establecer Algo Que la gente Le guste Y que Vean Que humilde No Erick Que Fulano Dijo Que Fulano Nada Nosotros Hacemos Tú sabes Pensamos Nosotros Mimos Cogemos Como Empecé Tú sabes Tuvo un buen día Ayer Y toda la vaina Y todo Amanecí borracha En la bañera Echándome agua Tú me entiendes Confort Tú me entiendes Después vine a acostarme Para acá Y no dormimos muy bien Así que No pero te la gozaste Anoche Eso Eso es lo que importa Y no Y hoy Estás respirando Gracias A Dios Déjame decirte algo Que uno de los raperos También Con lo que me gustaría Grabar Que no tuve la oportunidad De grabar En esos tiempos Es con Guariboa 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 también Es mío Tú entiendes Duro Eso duro Guariboa Guariboa Y Y Duro Si no Pero que queremos Hacer la canción De My Best Friend Mike Junto El remix De My Best Friend Mike Ok Ya Yo estaba viendo Los 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 Skits Que ustedes estaban Haciendo Hablando Con el Mike Eso está dope Y que Que pasó Con Con Tú no No era Hablando Con la luna Que se llamaba Something you was doing Aquí en la luna No que los tuvieron Me llamaban Que lo que es villano Y yo tú sabes Aquí en la luna Ok Ok O like Eso se terminó O O Tú Just Terminó Eso va a seguir Ok Yo lo quiero hacer Ya eso está Eso está Vale Cuando viene a ver Me pongo a hacerlo con Jun Porque eso es lo que necesito Porque anteriormente Yo lo hacía como monólogo Yo no lo quiero hacer monólogo Quiero hacerlo Como un diálogo Entiendes Que yo pueda Ser De verdad Verdad Pero You know Hay que hacerlo Lo que hay es que hacerlo Ustedes están ahí Tienen toda la máquina Por real Y de los De los muchachos De ahí De ahora Digo Los Como le dicen La nueva sangre No te llama nadie la atención De ahí Vamos a poner De New Jersey Que están trabajando Durísimo Ya Los Los Habbo Y mafia Hay par de Singles Tú sabes Talento Montacotorra Está la guapera Tú sabes No te ha llamado Todavía Yo con ese Quisiera hacer Esto O whatever Eh Si Se va A trabajar Yo lo que no Tú sabes que yo Ahora que me estoy adaptando Que estoy entrando Para acá Ok So es para quedarte Ahí en el East Coast Que vino Viniste para quedarte En el East Coast Si exacto Los movimientos son así Uno tiene que Primero meterse Y adaptarse Y ver que lo que Y quien suene Yo sé lo que yo tengo Tú entiendes O sea Por ahora yo estoy trabajando Conmigo Pero A través Y a raíz de que yo vaya Escuchando Los talentos De aquí La vaina Tú me entiendes Me van ahí dando notas Y yo voy a decir Mira la me dio notas El tigre Tú me entiendes Y así La tigre Notas Eso yo siempre digo Que si los nuevos talentos Tienen una oportunidad De grabar con un OG Aunque Tú sabes Si tema este De oh Que no está pegado Está pegado I don't Entiendo esa porquería Tú sabes Si tu música es buena Es buena Y tú has durado Más de 20 años En el oído de la gente You are a legend Tú sabes Yo no le paro Como quien Yo digo Que los nuevos talentos Siempre tienen que tener Una Con un OG Aunque No esté en su momento Aunque no Tú sabes Just Out of respect Para la cultura Exacto Tú sabes Pero Ya Esa era la pregunta Jun Habla Jun Que está ahí Mudo Ahora está mudo Si Pero Ya Estamos aquí En Kentucky Estamos tratando De Aquí estoy tratando De hablar con los altitas Y están medio raros Tú sabes Hacen música Pero No hay como Como en el norte Un movimiento Todo el mundo está Ya sabe Meterse ahí En Destro Kid O sabe Meterse en Spotify Y es difícil Tú sabes Pero uno sigue Uno Uno sigue firme Con una visión One day Tú sabes Vamos a estar por ahí arriba Y quizá Una Quizá lo vemos Y quién sabe Uno nunca sabe You know Ande uno No va a llegar So Siempre estamos Open Por eso siempre estamos humildes Para no Porque yo no No va hasta mañana No sé Real 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 Y cuándo viene La otra fiesta This week O Taco Rio Like El El schedule No No Yo estoy aquí Tú sabes Nos estamos moviendo Ok Nos estamos moviendo Cuando sea En la fiesta Tú sabes Yo lo que estoy trabajando Mientras Mientras Se vaya trabajando Y soltando Vaya Para la calle Y la vaina Se vaya aprendiendo Todo Vaya Yo estoy allá Trabajando Viviendo Ok Ok Eso Pero eso está ahí Mismo Si la gente Si ustedes tienen Pregunta Háganla Que Jun se las hace También Esto es uno de los temas Que yo voy a soltar Hoy Ok El villano Yo te la puse Para el show Dulo No Ese Dale Yo he soltado Juro Eso está duro Eso está durísimo Eso está durísimo Eso está durísimo Pero eso es bueno también Que tú estos años Tú has sabido Pelear la crítica Has sabido Tú sabes Mantenerte No matter Lo que la gente diga ¿Sabes lo que estoy diciendo? Como veo Tú estás aquí Hoy día En un computador Y tienes Proyectos Para ofrecer Tienes Ya Tu cosa Tu foundation Nunca se te ha caído ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y eso es difícil Como va el tiempo Gracias 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 Mira Mira Que luminario Bendiciones Eso es como un ching difícil Como va el tiempo Y tú sabes Más del negocio Que casi todo el mundo ¿Sabes lo que estoy diciendo? De ahora Eso es como un chingito Que 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 No, yo siempre Yo siempre me lo hago Haciendo mi baile Y yo lo voy a seguir haciendo Yo tengo un tema nuevo Que se llama New Day Ponlo ahí Para que yo lo diga Que eso está en YouTube Ya será el que yo estaba buscando New Day Sí O ponlo tú mismo ahí Ponlo tú mismo allá Estás en YouTube ¿Cuál es eso? Oh 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 sí Míralo acá Yo Yo Esto está duro New Day Yo espérate This shit is lit ¿Se escucha ahí? Me lo dice un pan amigo mexicano Está duro New Day Andamos con la mami que se sueltan New Day No vuelvo a la casa Pero no lejos la nota Antes ya me puse perfume Mami me gusta como tú presumes Como tú lo mueves Eso me da hombre Andamos siempre con la mami que son cool Vamos a hacer un house party con la casa Tengo una nota alta Pasamos de full Baby tengo la nota marca del azul Sigue así Pregame que tú me tienes a mí This shit is Tengo acceso soy Para muerete que aquí nadie se va a dormir Baby tengo la nota marca del azul Sigue así Pregame que tú me tienes a mí This shit is Eso está duro Eso está duro Una pregunta Villano Alguien me pregunta ¿Cuál es la diferencia de hoy y de antes? Si hay alguna diferencia Muchísimo Yo en realidad no sé Porque yo nunca he estado Dicando en ese joseo Y esa vaina Tú entiendes Porque siempre me decían Me hacían la vaina Por mí Tú me entiendes Ahora que yo me estoy poniendo Dicando en joseo Porque ya Lo tengo que hacer yo mismo ¿Entiendes? Así que nosotros Decide que la diferencia es alta Pero Estamos en joseo Eso es lo importante Facts Ey Eso es facts El Jedi Mi niño personal ¿Qué es lo que? Mira Cuando Cuando tú grabas Right Cuando tú estás En el mic Tú lo haces En un One take O Tú Como veo mucha gente Tirando barras Páralo ahí Like O You want to take it Y un solo ¿Qué? Never want to take My brother Yo lo hago así De dos barras Una barra Cuatro barras A veces Ok Hasta que lo ponga Barra Como me sienta ¿Tú me entiendes? Pero yo tengo que mordiar El flow Tengo que mordiar El flow Porque yo no soy Yo no nada más soy Dicke lirical Sino que yo tengo también Que esa lírica mordiar A que tenga un flow Y yo no puedo ver Y como ve La vision Tú sabes Como que no me acuerdo De tanta vaina en la cabeza Al mismo tiempo Tengo que irlo cogiendo suave Y no voy hasta que lo haga Ahora Muchas veces he hecho Vainas así Que he hecho ocho barras Doce barras Así Cuando empecé a hacerlo así Sin escribir Que estaba Dicke en fiebre Dicke hacía ocho barras Doce barras Y vainas así Pero me aprendí a la canción De una vez También Ok Ok Ya empezando Y yo entendía Y yo entendía Que también Eso iba a sentir A sentir cómoda A la gente Al cantar Lo de ella Entiendo Tiene que Darle su tiempo A los temas Cuando lo está haciendo Así De que doce barras Así De un tiro Me lo aprendí a una vez Pero era porque Lo hacía sencilla Ok Como que Está bien Estaba ahí El flow está ahí Toda la vaina Pero como que Es como de una forma Más sencilla Me entendí Y la gente La gente lo podía cantar Más fácil Cuando lo pienso Pienso más Analizo más Y vainas Lo pongo un poquito Más complejo Si yo quiero O lo pongo sencillo Si yo quiero Pero lo pienso Puedo pensarlo Y analizarlo ¿Entiendes? Real So es Depende Del mood De La vaina así De un tiro Muchas veces Es porque tú Te inspirado Y cuando tú Te inspirado Eso es ya Lo que tenía Que está ahí Ok Depende del mood En el estudio Basically Hay veces Que uno lo tira así Porque mira Yo me puse A hacer esa canción Así con Una con G Pro Enséñala con G Pro Ahora Espera Antes de enseñarla Dame terminar Pero Yo hice esa canción Así De un pronto Porque me sentía Como Tú me entiendes Ahí Y pero era Que me estaba grabando Ok Y como yo Lo que yo estaba haciendo No tú entiendes Pues entonces Yo sé Él me estaba grabando bien Y yo muchas veces Son la química Ya ustedes tenían De una vez Yo dije Coño Sí Ahí lo hice rápido ¿Usted entiende? Ya tenían la química Tú y G Pro Entonces Hay que tener la química Primera vez que trabajamos juntos Pero antes de empezar a trabajar Hace dos horas Baby Tú me entiendes Yo bebiendo Poniendo música vieja y vaina Fumando afuera Cigarrillo Tú me entiendes Porque era allá en el estudio Que es la barbería también Y entonces Fumaba y adentro Ahí tú sabes Vibrando primero Yendo la música Como por dos horas Yendo música de la mía Nueva Con los tigres ahí Cogiendo la confianza Del ambiente ¿Entiendes? Real, real Y ahí Ahora hay muchos Que graban Yo grabo mi vaina aquí Tú graba allá Y no tienen Cuando tú oyes el tema No tienen esa Yo tenía mucho tiempo Que no salía A grabar Con otra gente A menos que vinieran a mi estudio Y grabaran conmigo ahí Pero Normalmente No he grabado solo Porque me da más nota Grabar solo Pero Al yo Tengo que hacerlo Delante de la gente Bueno, pues está bien Pues entonces Tengo que tratar De buscar la forma De yo sentirme Lo más relajado posible Así que Duré como dos horas Y fumando Y bailando Hasta que cogí El flow Tú me entiendes El ambiente Desde la baña Y después Entonces le dije Ven, vamos a grabar Uy, ahí ya me metí a grabar Pero vamos a palpar Y a fumar Que te pusiste cómodo Te deseo más de ahí, Villa Tú fuiste uno de los primeros Que me puse a bailar That's facts El villano tenía unos racicópata I remember that Gracias, hermano Gracias Gracias Tranquilo Y con Like What happened Si se puede preguntar With all of them Que son de ahí De San Pedro Ustedes eran Once upon a time No eran como Como un net Que estaban todito Nosotros seguimos Tú sabes Seguimos nidos Seguimos haciendo palas Seguimos Intentando Ok, ok A pesar de Tú me entiendes Que a veces Nos podemos discutir Después nos saltamos Aunque sea por medio año Y vaya Ok That's what's up Y nos tenemos Como pilas de respeto Porque somos amigos Tú entiendes Y crecimos juntos En esto Y nos ayudamos Mutuamente Y todo Entiendes El moreno Era duro También Moreno Fáil Normal Ey Por la canción Con G Pro Yo me acuerdo Un chat No Eso son los de San Pedro We Está duro Es el flow Está duro Pero tú tienes proyectos Para ya tirar un álbum No 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 se oye Jun aquí Se cortó Se cortó Ahora se oye Tiene un flow Tiro Tiro Para atrás Lo 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 Llévate de mí Tégame el camelto Tiro Lo 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 Slow Llévate de mí Tégame el camelto Llévate de mí 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 claro claro y 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 de a dónde viene ese nombre villano sam eso es con la yos y me dice exacto como el villano ok el villano sam bigote pero también me gustaba el nombre de samuel ok ok y y y y y y y y y pero that's a good name though se te ha quedado yo estoy un chico de año yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy un chico de año yo estoy 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 yo pero es un reo es un reo soldata a tiempo no se oye aquí y yo pensaba que tenía música y eso es un reo eso está eso está eso está duro y con con féminas no viene algo con una de las muchas féminas ahora nueva cantando duro no tengo nada con mujeres todavía no pero me voy a poner para eso ya hay par de féminas par de menores que están durísimo bueno que tiene ya una carpeta cada una carpeta y sí yo voy a ir saliendo de par de proyectos cuando salga de par de proyectos y par de baños tú sabes me voy moviendo más el choque bueno pues yo me voy a tequila está bien mi rey fue un placer yo un gracias por la invitación migante y